Disney es una de las compañías más grandes de animación, pero como toda gran empresa ha tenido grandes tropiezos. Hoy conocerás el error que hundió a Disney 20 años. ¡Vamos con el video! Se podría decir que El Libro de la Selva, película de Disney lanzada en 1967, un año después de la muerte de Walt Disney, es la última gran producción de la primera era dorada de la compañía. Tuvieron que pasar 22 años para el siguiente éxito animado, La Sirenita. ¿Pero qué ocasionó que la compañía perdiera el rumbo y dejara de producir clásicos animados durante ese periodo? Bueno, por los años, los empleados de Disney intentaron mantener vivo su espíritu preguntándose constantemente qué haría Walt. Tal vez creían que si se hacían la pregunta constantemente, se les ocurriría algo original y sería fiel al espíritu pionero de Walt. Según Ed Catman, presidente de Pixar y presidente de animación de Disney, en el libro Creativity Inc., Catman habla entre otras cosas de la importancia del cambio y de los eventos aleatorios, golpes de suerte que ayudarán a forjar el éxito de un proyecto. En el caso específico de la historia de Disney, menciona que el estancarse preguntando lo que haría Walt evita que los empleados de la compañía vieran hacia adelante en busca de nuevas ideas y pretendían seguir una receta que garantizaba el éxito. Evidentemente no lo consiguieron y dicen que al aventurarse a lo desconocido es vital. Es necesario aceptar que las cosas cambian y que la compañía debe seguir nuevos caminos después de sucesos importantes, como la muerte de su fundador. Catman añade que Steve Jobs, fundador de Apple, estaba consciente de ese error y le repitió en numerosas ocasiones a los empleados de la compañía que cuando él no estuviera, jamás se preguntara qué haría Steve. ¡Suscríbete al canal!